Hey muy buenas, como a todos chavales, de nuevo por Hironi os comenta otro gameplay más del Call of the Coast Estoy jugando con la ARX-160, si no me equivoco mal, empezamos la partida de dominio corredadeando y clavando al enemigo Bueno, vale, no he dicho nada porque la empezamos también cagando Pero bueno, como veis en el título voy a hablaros y espero que veáis el vídeo en el que voy a analizar las mejores rachas desde mi perspectiva de ayuda Las mejores rachas de ayuda, en inglés dice supports, tricks, creo, de support, o sea de support, bueno la verdad es que support no es soportar en español Pero bueno, no sé si os habéis fijado ya, bueno, ay que preparo, que precisiones, estoy que reflejos No sé si os habéis fijado ya, bueno, espérate, tengo el cajetín, tengo la caja, he descubierto la caja, he conseguido la caja, ni me había dado cuenta Este es un gameplay ya bastante viejo, pero bueno, voy a intentar no desviarme mucho del tema como siempre hago Si vais abajo a la derecha, si os habéis fijado ya, si no, pues os lo cuento yo ahora Tengo las tres, bueno, el campeero, yo siempre me envío, pero me da igual Tengo abajo a la derecha las tres rachas de ayuda que yo pienso que son buenas, bueno, las mejores La primera sería el inhibidor terrestre que actuaría como una especie de IEM, la que no tiene el radar, no les deja tirar equipo Entonces la verdad es que esa va muy bien y de paso pues que vas a llegar hasta ahí, yo creo que es una de las esto primordiales, ¿no? Para empezar, con las rachas de ayuda, pero es que las, digamos, las tres que yo tengo que he seleccionado como mejores Las tres van muy conjuntas de por sí, bueno, un chucho que me proteja no viene más nunca Entonces tenemos esa, también tenemos después el helicóptero de apoyo Bien, esta la voy a analizar un poquito más en detalle un poco más adelante Pero esta la verdad es que también viene muy bien, porque esta ya sabéis, con el francotirador en el cielo Y... espérate, he conseguido el helicóptero y luego... vale, no, todo bien, vale, me estaba rayando por una cosa Conseguís, estáis en el aire con un helicóptero, con un francotirador, vosotros moveis el helicóptero Pero también con el francotirador, lo malo de esta racha es que, pues, lógicamente te pueden matar cuando estás en el aire Y eso es lo que ahora mismo analizaré un poco más adelante Y la tercera racha de ayuda que he decidido, aquí me tiran un misil desde el infinito y más allá La tercera es el oracle, el oracle también viene muy bien, no es un blackbird constante Pero por lo menos te permite de vez en cuando ver a los enemigos detrás de las paredes Y aunque mucha gente, pues, tenga algo que los proteja, pues, viene muy bien Y he conseguido, ahora sí, ahora he conseguido mi racha helicóptero, me estaba, me había equivocado, creo Y el oracle, eh, os ayuda, pues, los marca de color naranja detrás de los edificios Sé que muchas cosas de estas ya las sabéis, no, pero las estoy analizando porque sé que hay gente que no tiene mucha idea del tema y tal Entonces, eh, que yo les diga un poquito las cosas, aunque ya sean cosas lógicas Pues seguramente no les vendrán mal y a vosotros recordarlo tampoco viene mal Por ejemplo, aquí me lo ha señalado y he visto, aquí hay un sucio campero detrás de la caja Empieza a disparar y digo, como está un poco estúpido, bueno, estúpido no, como está un poco en su, en su mundo Y digo, bueno, pues voy a ir a por el otro que también se ha asomado Y luego encima va mi chucho y mata a alguien, o sea, es que la verdad es que aquí ha sido una combinación muy buena Y la verdad es que es una partida también bastante buena, ¿no? Porque consigo matar mucho seguido sin morir Pero al final, claro, no, esto sale perfecto y mucho mejor Pero, pero creo que lo hago bastante bien, aquí lógicamente me matan desde una roca O sea, mi conexión es caca de vaca Y aparte a mi chucho lo decapita, o sea, pobrecito Aquí he decidido tirar mi helicóptero Que realmente no me acuerdo realmente si mato a alguien o no Por esta racha que la quería analizar ahora Yo, este gameplay tiene bastante tiempo Y yo la pondría como una de las mejores rachas en campo abierto O sea, si jugáis con racha de ayuda, ponedla en campo abierto que no viene mal Pero tened en cuenta que ahora ya mucha gente sabe lo que hace esta racha Y van a ir a por vosotros Yo cada vez que veo un helicóptero en el aire voy enseguida a dispararlo Y lógicamente normalmente me lo suelo cargar Pero veis, aún así podéis conseguir bastantes bajas A lo mejor os podéis sacar 3, 4, 5 Aquí me dan con un francotirador y yo Su madre que me mata, que me da Me tira este un bazocazo Y yo, madre mía, esto es muy peligro Y digo, voy a esperar a que se asome otra vez No se asoma Y digo, venga, a ver si se asoma o no Muevo el helicóptero Y ahora se bajará solito Si no me equivoco Y espero que no me hayan matado Ah, y ahora lo vuelvo a ver aquí Lo vuelvo a ver que está aquí por el lado Por aquí ya es cuando el helicóptero decide bajar Y... Y no me mataron Pero normalmente pueden... Suelen matar Y aquí, por cierto, me dieron en el aire Mientras estaba a punto de caer Entonces es una racha que viene bien Pero que no sé No... Ya es un poco... Depende de gustos Si fuese un mapa más chiquitito Le generé una racha que se llama Night Owl Que creo que son 8 puntos seguidos de rachas de bajas Que esta racha consiste en una especie de pelotita Que es flotante Que te sigue Que hace como un mini radar O sea, es como un mini radar Tiene esa función Y aparte, cada vez que te tiran un explosivo Lo destruyen No sé si destruye 2, 3 Y aunque los destruya los explosivos El Night Owl Que significa el búho de noche O el búho nocturno No sé si... ¡Oh! ¡Oh! Este perro la verdad es que es muy raro Que haya tardado tanto en dar un bote Normalmente un perro me habría matado mucho antes El Night Owl eso Os protege los explosivos Y aparte actúa como un mini radar cercano a ti O sea, bueno Si tienes unos lejos no te va a hacer nada Pero es un radar constante Es un radar constante Como si tuvieses un titán o Jukernaut Y es un radar constante Que tenéis pues en vuestro cuerpo O sea, alrededor de vosotros Que viene bastante bien para mapas más chiquititos La verdad Aunque bueno Ya os digo que eso es un poco para gustos colores Pero las dos que nunca tienen que faltar en rachas de ayuda Son el Oracle y el inhibidor de este Luego ya podéis elegir Quizás podéis elegir el... El soldado ese que viene con un soldado Con un escudo antidisturbios Que os sigue Quizás podéis elegir y preferir Odín Solo que Odín no sé A mí ya ahora está a tantas bajas A lo mejor no sé Quizás a lo mejor está bien Ya que tenemos el Oracle quizás Un poquito Dos o tres más no vienen mal Pero como veis yo enseguida ya vuelvo a conseguir otra vez mis rachas Y esto la verdad es que va muy bien Porque si a lo mejor mato a 50 Me he sacado las rachas tres veces Me he sacado cada racha tres veces Si no más O casi incluso alguna cuatro O sea, la verdad es que viene muy bien Y como veis las tres están pegadas O sea, creo que es una 11 Otra 12 y otra 13 O 10, 12, 13 O sea, la verdad es que si una vez estás cerca de eso Ya las vas a coger todas de cajón Y al final tiro el helicóptero Pero creo que me matan Creo que me matan Y aparte nos dan una paliza O sea, como veis nos han dado una paliza O sea, podría haber matado muchísimos más Pero nos dan una paliza Yo intentaba capturar y tal Capturé bastantes Pero aún así Mi equipo tampoco es que lo hizo de la leche Y aparte el otro equipo Pues solo se dedicaba también a capturar Más que a matar Que es realmente lo que consiste este modo de juego Porque cuando estás jugando contra uno que solo mata Y tú eres uno que solo mata Y el otro es uno que solo captura Estás perdido en la partida Puedes matar más Pero la partida la has perdido por narices Así que bueno Bueno, esta es una especie de análisis Que espero que os haya gustado Seguramente ya sé que muchos de vosotros sabéis Cuáles son las mejores rachas de ayuda Aquí me matan Me cago en la mansalá Pero nunca viene mal recordarlo un poquito Y ya sabéis que bueno Yo siempre voy a seguir subiendo mis guías Mis consejos y mis trucos Pronto voy a traer una nueva especie de consejos Que sé que os van a gustar mucho Sobre todo para dominio os va a encantar Así que estar adentos para cuando suba esos vídeos Y apoyar también mi let's play Mi work through Mi campaña de Lespecops The Line Que la tenéis en mi canal Y recordar ese like 150 La verdad es que me viene muy muy bien Así que gracias a todos por haber visto el vídeo A este punto como siempre Digo a todos vosotros los mejores suscriptores que hay Y hasta luego Cuidaos mucho Y adiós